¡Escala, déjala, cona! ¡Escala! ¡Escala! ¡Escala, déjala, cona! ¡Escala, déjala, cona! ¡Escala, déjala, cona! ¡Escala, déjala! ¡Gracias! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! Buenas tardes, excelente Bien Para los abridos solentes de Andrés ¡Bien! 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 ¡Fuera, bebe! ¡Gracias! 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 ¡Saká! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 Fue la mano, jueves. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. Fue la mano, jueves. Allá tienen otra, mirá. Allá tienen otra. Pásale. Estamos muy imprecisos, boludo. Aquí, Amperi. Aquí, Amperi. Sí. Como ustedes. Así. ¡Ya! ¡Gracias! ¡Para! 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 ¡Wow! ¡Para! ¡Para! ¡Ayuda! ¡Para! ¡No! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale, amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, Saúl! ¡Bien días queirstan! ¡No es suficiente una vez que le maten con la Kic países promedio a el Technaly a suerte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.